¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a mi canal Mean Colored Boy. Mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido por la tienda de The Home Depot. Ya las y los quería traer de recorrido por esta tienda porque este recorrido es uno de mis favoritos en esta temporada de Navidad porque aquí traen cosas súper bonitas, también traen cosas para darnos muchísimas ideas. Yo estoy en el Home Depot de Cuautla Morelos en el estado de Morelos y como pueden ver aquí empezamos por el área de los colgantes o de las esferas. Los precios van desde los $69 pesos para arriba, ahí les voy a enfocar los precios para que vayan viendo cuánto cuesta cada cosa. Aquí ya saben que en Home Depot todas las esferas o estos colgantes cada uno viene envuelto en su bolsita. Ya saben que a mí me gusta mucho respetar esa parte, no me gusta estar sacando las cosas. Si hay alguna esfera afuera pues obviamente que se las muestro así como está. Estos colgantes de aquí son en color plateado como pueden ver. Y bueno, aquí los colgantes siempre son un poquito más grandes de lo normal, están de muy buen tamaño. Yo creo que por eso también el precio y también es que son de muy buena calidad. Este colgante gris a terciopelado fue uno de mis favoritos, tiene el precio de $89 pesos. Y por $79 pesos también tienen mucha variedad en cuanto a listones de diferentes colores. Como pueden ver aquí están los que son en tono gris, verde y cada uno de estos listones tiene una medida de 5 metros. Miren este colgante súper grande en $149 pesos en tono dorado, tiene espejo en la parte de adentro. Y también por $99 pesos de este lado está esta esfera que igual es como más grande. Y en $129 pesos está este copo en color plateado, también de este lado este colgante en tono plateado con color aqua. En $99 pesos también está este follaje en color verde con dorado. Este me gustó también muchísimo, siento que está hashtag súper bonito. Y miren también tienen estos colgantes en forma de suculenta, tienen un precio de $79 pesos. Está padrísima la suculenta. Se me ocurre que no solamente la podemos utilizar en navidad sino que también en primavera, en verano. Esta suculenta sí puede ser bastante versátil en cuanto a decoración. También en $99 pesos está este otro follaje navideño que también fue de mis favoritos. Como que esta sección me gustó porque era en tonos verdes, en cosas naturales. Y como saben ahorita está muchísimo en tendencia las cosas naturales, los colores neutros, los colores como que un poquito más cálidos. Y miren este listón que hermoso está. Parece como si fuera de mármol, como si estuviera marmoleado en blanco, verde y dorado. También este listón me encantó un buen en ese tono verde olivo, perdón. Por este lado también está en $79 pesos este otro colgante que igual está como marmoleado. Y este igual fue otro de mis colgantes favoritos. Les digo que de esta parte sí, de verdad que me enamoré de varios colgantes. Ya nada más estoy esperando a que me llegue la tanda para irme a comprar los que más me gustaron. En $99 pesos está ese paquete de piñitas. Y miren en esta parte por $79 pesos este me gustó muchísimo. Bueno yo estoy buscando de estas bolitas de las que tiene ese colgante pero no las he encontrado. Me han dicho que en Fantasias Miguel pero yo no tengo cerca ninguna de esas tiendas. Así que pues sí me toca estar buscando. También vean este me gustó también un buen parece una bola de muchas ramitas con nieve. Aquí está también el copo. Y miren en $169 pesos está esta piña gigante que esta me gusta también muchísimo. Me lo imagino como en un centro de mesa se vería padrísima. Y si no les gusta la piñita también la tienen en forma de estrella. También se ve muy bien. Por aquí en $79 pesos están estos colgantes de peluchito. También aquí más esferas en color dorado. Y 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 este colgante o esta esfera mega gigante se me hizo a muy buen precio en 99 pesos porque está bastante grande vean mi mano y vean la esferota que es y en 325 y 445 pesos está esta variedad de peluches aquí pasamos a estos colgantes que son en colores más tradicionales que son en color rojo en color verde en blanco yo como que nunca he sido muy fan de las decoraciones de navidad en los colores tradicionales siempre me voy más por los colores dorados pero esa esfera en color rojo tan brillante me gustó muchísimo también en 79 pesos están estos colgantes igual que son de peluche por este lado en 445 pesos más variedad en cuanto a peluches también en 79 pesos más listones navideños y miren también por este lado estos colgantes que tienen como forma de caramelo están en 149 pesos el año pasado llegaron unas como tipo paletas este año no las vi como que este año vi un poquito menos de cosas aquí en home depot también aquí están estas estrellas en color dorado igual tienen el precio de 149 pesos y por si aún no tenemos suficiente de mickey mouse de este personaje aquí en com depot también llega una colección entera de este personaje la verdad es que yo ya me aburrí un poco de ver tanto mickey en todas las tiendas en walmart también creo que sí hay bastante gente a la que sí le gusta yo en lo personal de verdad que no no soy tan fan ni del personaje pero miren aquí toda esta variedad de esferas de colgantes algo que me sí me gustó fue este colgante en forma de mano o de guante del mickey en 339 pesos también aquí está este paquete de esferas en color rojo y en color negro y miren en este caso el listón de temporada de mickey si está más caro está en 99 pesos cuando los de las otras colecciones están en 79 pesos por acá en 399 pesos también están estos set de velas de velas que utilizan pilas para que funcionen aquí tienen un botoncito para que veamos qué tal funcionan y creo que sí funcionan muy bien de hecho me gustan mucho estas como para alternativa para evitar los accidentes también aquí en 599 pesos están estas esferas que están padrísimas están pesadísimas creo que son de cerámica o no sé de qué material son pero de verdad que están hermosas también en 329 pesos está este como candelabro en 329 este vino navideño en color dorado creo que yo quería uno así de liverpool pero en liverpool uno chiquito estaba más caro creo que sí conviene este de aquí aquí también están los letreritos estos luminosos y les cuento que aquí en home depot hace dos años nosotros compramos algunas liquidaciones porque igual ya que va a ser casi la fecha de navidad empiezan también aquí a liquidar algunas cosas bueno la mayoría de las cosas y encontramos aquí unos letreritos así luminosos en 115 pesos así ya los agarramos creo que con el 75% de descuento ahora que haga el vídeo donde les muestre las cosas que tengo para decorar se los voy a mostrar por este lado también estaban estas coronas que van desde los 1200 pesos esta es una guía pero de verdad que igual están padrísimos aquí me gusta mucho que las cosas de verdad es que sí tienen bastante calidad por este lado les muestro estas decoraciones que estas son como para decorar más en el exterior están muy bonitas vean ese cactus qué bonito está con el gorrito navideño también ahí está el arbolito por 299 pesos están también estas estacas como para ponerlas en el jardín y aquí les muestro esta variedad de santas que también están muy bonitos tienen un precio de 469 pesos ahorita les voy a mostrar uno que baila tiene su trompetita y unos lentes se ve muy moderno ese santa vean aquí está ya tocando su trompeta tiene sonido vean qué hermoso está tiene un precio de 469 pesos igual y por este lado también les muestro esta variedad en cuanto a peluches y aquí en home depot también pueden encontrar botas navideñas están muy bonitas esta que es más básica está en 89 pesos también está toda esta variedad en 399 pesos también está este cascabel que está muy bonito está bastante pesadito igual estos me los imagino como que en una mesa de centro o no sé también colgados puede ser en el exterior ustedes díganme dónde los colgarían estos que son más grandes y más pesados en 399 pesos también está este colgante navideño que igual está bastante grandecito simula ser como una corcholata tiene luz como pueden ver por aquí también están estos faroles decorativos que tienen un precio de 329 pesos está en color plateado con blanco también en negro con plateado estos que son más grandes está en 499 pesos trae tres velas en la parte de adentro creo que ese sí vale muchísimo la pena aquí también están también estas decoraciones que son un poquito más grandes y estas que igual son para el exterior aquí está el copo de nieve esta esfera me gustó muchísimo como para ponerla a un costado de mi árbol se luciría muy bonito también acá de este lado más de estas decoraciones para el exterior esa es una estrella fugaz también vean este árbol que hermoso está tiene un precio de 1599 pesos y miren nada más la hermosura de árbol está bastante grande a mí me gustaría como para ponerlo en una esquina de mi casa aunque como que estos son más para el exterior también ahí está el juego de los venaditos o de los renos aquí estos letreritos que tienen un precio de 799 pesos en color rojo con esas luces estas son más como lámparas también está esta que está más chiquita también tiene el mismo precio de 799 pesos y miren estas escaleras que hermosas están en 899 pesos está en este tono rojo con negro en este estilo buffalo check yo el año pasado quería una escalera y mi esposo me hizo una con unas ramas de árbol que teníamos aquí en casa así que también no sé si la voy a estar utilizando este año para mi decoración la utilizo ya se las estaré mostrando miren aquí está este otro modelo igual de esta escalera pero este es en color blanco con negro ustedes díganme aquí en el área de los comentarios cuál de estas dos escaleras escogerían yo personalmente me llevaría esta la que es en blanco con negro porque siento que como que luce un poquito más elegante y aparte como que me gusta un poco más aquí también tienen esta variedad de nacimientos y miren aquí en home depot también tienen estos set de velas led tienen seis piezas y tienen un valor de 99 pesos por si andan buscando en mayor cantidad ahí están en color dorado plateado y en color rojo también tienen en color blanco en 499 pesos está igual esta figurita que es igual que siento como que un poquito más para el exterior de este lado este letrero que igual está súper grande que dice santa stop here o santa detente aquí y aquí en home depot también tienen toda esta variedad de villas navideñas o de accesorios para las villas navideñas les quería invitar también a que visiten su tienda home depot más cercana por si algo les interesa y es que la verdad luego los vídeos no les hacen justicia a las cosas que se ven muy bonitas por ejemplo estas villitas que tienen muchísimos detalles como que siento que no se alcanzan a ver muy bien aquí les traté de hacer como que una vista un poco más panorámica de estas villitas pero de verdad que si algo les interesa váyanlo a checar a su sucursal más cercana porque qué tal que hasta en su sucursal tienen más cosas que aquí de las que yo les muestro y vean también toda esta variedad de luces que tienen aquí hay de diferentes estilos de diferentes formas estas fueron mis favoritas sin duda me gustaría como que para el exterior están en 699 pesos y bueno como en mis otros recorridos navideños también les digo que les muestro la variedad de luces que tienen por si quieren checar precios aquí les voy a estar dejando toda esta variedad de luces led de luces tradicionales que tienen traté de mostrarles todas las que pude pero de verdad que tienen muchísimas más así que como les digo vayan a su tienda más cercana para que ustedes ahí vean cuál es la que les funciona para sus decoraciones o para sus árboles navideños y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Vero Romero que ve mis vídeos muchísimas gracias por tu apoyo ella es de aquí de Morelos igual así que te mando muchos saludos y muchas bendiciones muchísimas gracias también a todos ustedes que ven mis vídeos les mando un fuerte abrazo y muchos saludos también muchas gracias por tomarse el tiempo de ver mis vídeos y de comentar y miren esa serie de copos de nieve me gustó muchísimo fue de mis favoritas ¡Gracias! Y claro que también tienen muchísima variedad de esferas Hay muchísimos colores muy bonitos Este tono verde está muy padre En tono dorado, también en plateado Hay muchísimos colores ¡Gracias! Ya casi para finalizar también les muestro Esta variedad de árboles navideños que tienen Este fue mi favorito que está nevado Tiene muchas piñitas También tiene muchas lucecitas Y si este video te gustó te invito a que me regales un like También te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube Es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo De igual manera si ya estás suscrito Te invito a que actives la campanita de notificaciones Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video Sígueme en mi cuenta de Instagram Ya que por allá les subo contenido extra También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok Y te espero en mi grupo de Facebook Que aquí en la cajita de descripción Les voy a dejar el link para que vayan a unirse No olviden decir que van de parte de mi canal Para que así los pueda aceptar Ya que es un grupo exclusivo de aquí de mi canal de YouTube Y este video se va a comentar con emojis de arbolitos navideños Así que dejen muchos arbolitos navideños Y nos vemos en un próximo video Las quiero y los quiero muchísimo ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!